Fue hallada una toma clandestina de ductos de gas al interior de una vivienda de la Junta Auxiliar San Gerónimo Caleras, en la ciudad de Puebla. Al lugar, acudieron policías municipales, miembros de Protección Civil Municipal y Elementos de Seguridad Física de Pemex, en donde hallaron un pequeño túnel en el que corrió una manguera conectada a ductos de Pemex cercanos a la zona. Esta toma no presentaba fuga de gas, por lo que no fue necesaria la evacuación de los vecinos. El lugar quedó en resguardo del personal de Pemex, quienes realizaron lo correspondiente para cerrar la toma. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que dos hombres, quienes viajan a bordo de una motocicleta, asaltan a un hombre en el barrio de San Miguel, perteneciente al municipio de Amozoc de Mota. En el video se observa cómo los amantes de lo ajeno interceptan a su víctima, la amagan con un arma de juego y lo despojan de sus pertenencias para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido. Pobladores del municipio de San Juan Epatlán protestaron afuera de la presidencia y amagaron con tomar las instalaciones ya que se mostraron inconformes por las medidas anunciadas por la alcaldesa Margarita Castilla. En función del decreto estatal, en donde sumado al Día Solidario deben cerrar negocios no esenciales el domingo y lunes. Lo que los habitantes denunciaron es que las medidas están siendo más estrictas a las oficiales. Incluso señalaron que les van a permitir abrir pollerías solo dos horas, por lo que exigieron una explicación a esta disposición. Hombres armados asaltaron una unidad del transporte público de la Ruta 67 en calles de la Colonia Casablanca, en el municipio de Amozoc de Mota. A decir de algunos usuarios, los amantes de lo ajeno abordaron la unidad por separado en diferentes puntos. Fue a la altura de la calle Francisco y Madero que los maleantes sacaron de entre su vestimenta armas de fuego y amagaron a los pasajeros y al chofer para posteriormente despojarlos de sus pertenencias y huir con dirección desconocida. No se reportaron personas lesionadas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, del grupo K9, lograron decomisar más de un kilogramo de aparente droga en la central de autobuses de Puebla. Tras un operativo, un ejemplar canino pastor belga, especializado en la detección de narcóticos, modificó su comportamiento frente a dos paquetes, por lo que se prosiguió a su aseguramiento. No hubo personas detenidas, mientras que la aparente droga fue puesta a disposición del Ministerio Público para iniciar con las investigaciones de ley. Rubí del Razón, Noti 13.